Hola que tal gente de YouTube, hoy día les traigo un nuevo video chicos En esta ocasión les traigo la solución al neto De 91 de media Que es el día de hoy FUTY Del Barça, no saben es que hay que ir hecho por el Barça Está por 49 mil monedas, hiper barato Por un medio de 91 chicos, recomendadísimo hacerlo Simplemente por el hecho de la media Es un portero bueno para la BBVA Que tampoco es como que tenga super porteros top Quitando los tots Y Courtois por ahí Vamos con la solución Jugadores conceptuales, Alisson en portería Vamos a traer otro portero de media 88 para este SBC En esta ocasión es Alisson Este en su versión IF Que se encuentra por un coste de 30 mil monedas Esta no es la versión Timos de WIC Es que no entiendo porque no hay una manera fácil De diferenciarlas Esta Aquí estaría En la lateral derecha tendríamos El señor Villa El Waje El Waje por 3 mil monedas lo encontramos Aquí no tendríamos Su versión del Bisalcove Waita Sería el otro Aquí está Waita 1400 monedas Central Christensen Medida 82 3100 monedas 3100 monedas este Lateral izquierdo Caldara Caldara 1500 monedas Medio derecho Carlos Soler Este vale 1000 monedas Medio centro Beñat Aquí está 1500 monedas Y el otro sería Savitzer 2000 monedas El Savitzer Luego por la parte izquierda Vitenkur 1500 monedas este Vitenkur De delanteros Sería Toco Y Cambi Que este vale 800 monedas Y el otro sería Stindle Este Stindle Vale 2000 monedas Y con este Completaremos el SBC Chicos no se ocupa Cambios de posición alta Ni absolutamente nada Hasta aquí Dejamos el video de hoy Chicos dejen su like Comenten Y suscríbanse Para seguirnos A más videos Chicos No olviden Seguimos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!